Pasaba Cristóforo, no hay falta contra él, escapa Rodrigo Mora La tiraba por un costado, el jugador Mejía, aquí está Gregorio Pérez ajustando detalles, el gran conductor oriental, ganador siempre De costado en el ingreso, Darío Mora que perdía, anticipo sin falta de calle Va Nacional con la pelota, Magnelli que levantó Valoy, Favón, Valdez con el arquero, no, para el medio El grusa intervención, Magnelli, Córdoba, gol, gol 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 De Nacional de Medellín, un gol rápido de contraataque, a pura velocidad, un toque Cruzó con la derecha Córdoba, sin marca porque se ha habido el ataque Alves Y arriba ganan los Paisa, de Nacional de Medellín, uno Peñarol, cero Iba a ser bravo el rival, no, ya lo está haciendo bravo, dificilísimo hasta ahora Pierde Peñarol, uno a cero Ya cuando perfiló el cuerpo, se sabía que iba a ir ahí, lo que pasa que fue tan justa, que buena Porque es un despeje hacia adentro, con cierto esfuerzo, debido a la pelota en profundidad hacia Pavón Pero después el toque es magnífico, no demoró un segundo la jugada esta, esta de Magnelli, que sale de la gambeta rápido y ya vio el pase Ya tenía el panorama, lo pone al volante con llegada aquí Y cuando alguien define a un pase así, quiere decir que se ha colocado bien Todo se combinó para que Atlético Nacional aproveche ese desajuste defensivo, gran gol Repercusiones en el banco, visitante, Juan Pablo Imparable Pavón Centro de Pavón, Carini, Travesaño, Carini, se lo perdió Mosquera No se puede creer lo que se tragó Mosquera Que bien la había hecho además, logra desbordar Pavón, no lo anticipan Carini se había quedado en el arco, adentro del área chica Salió tarde Carini, después pone el pie suave Salió demasiado demorado Carini, y acá, eso es increíble Si esto no es un poquitito de azar también Pensó que era gol, tal vez se fue un poco más cerca del arco Y la pelota picó y le pasó, ya le quedó atrás Pavón es imparable, Darío no puede en el mano a mano Si es muy hombre, tiene gran categoría Pero hay una superioridad de edad ¿Qué edad tiene Darío, por ejemplo, Mario? Más de 30, por supuesto 37 37, ¿cuánto tiene Pavón, Juan Pablo? 24 años Imagínense ustedes la diferencia Esto se siente mucho, hay que doblarle la marca al pobre Darío Si no va a quedar expuesto Allí la meten para Mosquera, gol La metió otra vez Córdoba Gol De Nacional de Medellín La peinaron con Pavón Fue llegando Córdoba de nuevo Y Jefferson que hace doblete Entre las piernas de Carini Nacional de Medellín 2 Peñalol 0 Y la desorganización contra un equipo que realmente juega bien Se paga Pelotazo de frente Pavón la peina Ya viéndolo Se inserta un volante Que ataca el espacio desde atrás Que no da demasiada información El cierre es tardío Y después el remate central Acá vemos Pero El reflejo del arquero No impide el gol Está bien Corre Offside Offside De Mosquera En el diccionario del fútbol Solidaridad Significa Correr Ayudar al compañero Pero pedir la pelota Y auxiliar Y desmarcarse Y ofrecerse Como pase también Es lo que hace Atlético Nacional Lateral para Peñarol Que hará Cristóforo Final caliente Quedan 27 minutos Que serán 30 No puede demorar La pilla Pesutti Sí Hubo tarjeta amarilla En Atlético Nacional Para Luis Fernando Mosquera Por darle continuidad A la jugada De fuera de lugar Gol de Pavón Gol 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 De Nacional Pavón Nacional De Medellín 3 Peñarol 0 Apuro Contraataque El equipo Paisa Lo está Desmembrando A Peñarol Le hace perder la línea Estaba habilitado 3 para Nacional 0 para Peñarol Lo hizo Pavón Estaba habilitado Y ese pequeño amague Antes de rematar Como que lo inclina Al arquero Jugó sobre el último hombre Sobraron sin marcar Le ganó Bueno Las características Del partido Que se venían anunciando Y Pavón La pone Contra un palo Miren acá Ahí Ya lo inclina Carini Y cuando define Ya Carini No puede estar apoyado Sino que está Medio recostado Gran gol Gran definición Una sabia definición Mosquera Lo liquidan acá Apavón A la derecha El pase Magneli Se suma al ataque Bernal Saca de atrás Marcelo Silva Mano Mejía La deja correr Córdoba Mejía ha jugado bien Pasó Díaz Como le gusta ir a Díaz Díaz Gol de Pavón Gol 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 De Nacional De Medellín Golazo De Pavón Empeine cargado Al palo derecho De Carini Cuatro Para Nacional De Medellín Una maravilla El equipo Paisa Cero de Peñarol Gran victoria Del equipo visitante Una actuación Colectiva Memorable Memorable En un estadio mítico Contra un rival Que tiene los pergaminos Que tiene Aquí va El lateral izquierdo Es el que va al ataque El centro atrás Una defensa Que ya prácticamente Está tan dispersa Qué buena pelota Otra vez El efecto justo El pique De primera Para que la ventaja Sea eso Y después Empeine Pac Abajo Una actuación Sobresaliente De un gran equipo Como Atlético Nacional